Bueno, contestemos con Orlando, arrancamos rápido. Bueno, Orlando, buenas noches. Buenas noches, Ando. Ya estaba ahí, yo esperando a ver cuándo me daban, me decían, está ahí, y me dice, háblale, está el hombre aquí. Bueno, Orlando, ¿cómo estás? Aquí sudando, otra noche bien calurosa. Estoy igual, con el abanico acá y pidiendo a ver si soplas algo fresco. Bueno, Orlando, vamos directamente al asunto. Hay muchos temas interesantes. Quiero aquí discutir contigo para que nos des tu respuesta, el enfoque que tú siempre das del análisis. Y en particular quiero empezar con la situación que pasó en el Japón. Japón es un país donde hay una restricción para las armas, muy difícil tener un arma de fuego para que los civiles puedan adquirir armas allí. Aunque los dignatarios del Japón, inclusive el exministro, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que fue asesinado por la espalda, por un individuo que había sido exmilitar, un ex marino de Japón, allá para la época del año 2000, 2001, 2003, por allá abajo, hace unos años, la pasada década. Obviamente hay seguridad, pero como en Japón no se dan estos casos regulares, obviamente que atenten para asesinar un primer ministro o un dignatario, pues aparentemente el servicio de seguridad de Japón no es tan reactivo como el servicio secreto de los Estados Unidos, o pudiese ser el MI5 allá en Bretaña, o servicios franceses, lo que fuera. Yo quiero que tú me hables un poquitito de, no solamente de esta situación que hemos visto en el mundo, sino de quién era este señor, Shinzo Abe, este ex primer ministro japonés, y que de hecho, como dije, lo asesinaron por la espalda, ni siquiera de frente. Háblanos un poco de ese asunto, Orlando. Pues mira, el ex primer ministro de Japón, el señor Shinzo Abe, como sabemos, fue hoy víctima de un ataque por la espalda con una arma improvisada, que preparó el señor Setsuya Yamagán, que como tú bien dijiste, era un caballero de unos 41 años de edad, que pertenecía a la Marina de Guerra de Japón. Y, aparentemente, hasta ahora, el único motivo que ha dado es que a él no le gustaba la persona de Shinzo Abe. Shinzo Abe era un liberal democrático, que estuvo en el poder, es el primer ministro que más años ha estado en el poder liderando a Japón, era un gran amigo de Obama, era un mejor amigo de Donald Trump. Él y Donald Trump tenían muchos puntos políticos que estaban los dos de acuerdo. Este caballero predicaba de que Japón necesitaba un ejército mucho más poderoso, y necesitaba de que Estados Unidos revocara diferentes restricciones que se le pusieron a Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Este caballero quería cambiar la constitución de Japón, para que Japón pudiera, entonces, poder declararle la guerra a otra nación. Era un individuo que propulsaba que Japón fuera una potencia industrial, y me parece que fue muy exitoso en ese campo. Era un individuo que reconoció que China era una amenaza contundente para Japón, y creo que debido a eso, pues, se identificó con Donald Trump, que también Donald Trump quería darle ciertas libertades al ejército de Japón para que se pudiera preparar en caso de que hubiese una guerra con China, ¿verdad? Y lamentablemente en el día de hoy, él perdió su vida, las noticias indican de que los chinos están festejando, o sea, hoy en día decía que en China, los chinos están festejando la muerte del ex ministro Aby de Japón, y también algunas personas en Corea del Sur están celebrando la muerte de este caballero, porque él no era muy simpático en Corea del Sur, debido a los odios que vienen desde la Segunda Guerra Mundial, debido a que el ejército japonés causó grandes daños, ¿verdad?, a la población de Corea del Norte. Kim Jong-un también está festejando la muerte de Shinzo Aby en el día de hoy, él decía siempre que Shinzo Aby era un idiota al decir que Corea del Norte no debería estar desarrollando armas naturales. Pero el consenso del resto del mundo es que hoy se perdió una gran persona, un gran líder de Japón y una persona que unió a muchos países y siempre llegaba al punto medio para poder llegar a cualquier acuerdo entre naciones. Bueno, pues, como quiera que sea, ¿verdad?, a favor o en contra, el mundo está dividido, lo hablábamos hace un momento, o sea, tiene dos bloques, y un bloque va a ser reactivo, reaccionario a lo que suceda en el otro, pero es muy lamentable, ¿verdad?, que se pueda aplaudir la muerte de alguien, en particular un líder, hay gente en el mundo, cuando sentenciaron a Saddam Hussein y volcaron allá en Irak, pues, básicamente todo el mundo inclusive lo celebró. Contrario a lo que pasó con Gaddafi, que aunque occidentales lo celebraron muchos países, inclusive del Oriente Medio y Asia y África, lamentaron el asesinato de Gaddafi, que fue muerto, ¿no?, linchado en la calle y hasta sodomizado con una bayoneta. Y así vamos a ver, ¿no?, las muertes así trágicas de estos líderes, si queremos bajar a la muerte Kennedy o la que queramos tocar. Pero bueno, ese es el mundo en que vivimos hablando, con posiciones opuestas, un mundo que está más que polarizado, con muchas polaridades diferentes. Hablando precisamente de primer ministro, de individuos que están en la palestra pública, en estos días, pues, también ha explotado un escándalo de gran magnitud esta semana con Boris Johnson, ¿no?, primer ministro británico, la renuncia de él, ¿no?, a su partido y la petición que hay a nivel de Gran Bretaña de que renuncie a su posición como primer ministro británico. ¿Qué hay sobre Boris Johnson, que es el hombre de cabello revolcado, muy amigo de Donald Trump también y, obviamente, simpatizante también de Shinzo Abe? ¿Qué hay sobre Boris Johnson, Orlando? Pues, miren, en estos momentos hay diferentes páginas en las redes que le están adjudicando la renuncia de Boris Johnson como primer ministro de Inglaterra como un triunfo de Putin. Le están dando a Putin ese reconocimiento de que por la guerra de Ucrania es que Boris Johnson, ¿verdad?, fue el que renunció. Y omiten totalmente las verdaderas causas donde Boris Johnson empezó a caer en popularidad cuando un 15% de la población de Inglaterra estaba a favor de Donald Trump, o sea, cayó un rechazo a Donald Trump de un 85% en Inglaterra, mientras que Boris Johnson se hacía cada vez más amigo de Donald Trump, que también cayó en Tizia, como decimos aquí en Puerto Rico, por el asunto del party gay, que el mensaje de él ordenó al pueblo de Inglaterra que tenían que estar encerrados dentro de su casa y no podían hacer ningún tipo de actividad y todo el mundo estaba encerrado, pues él estaba todo fiestecita con todas sus amistades en su residencia y en diferentes lugares, lo que se conoce como ya anteriormente como party gay, y entonces hubieron otros escándalos asociados a él y entonces tuvimos el último escándalo que fue el escándalo de Chris Pinscher, o sea, Chris al que le gusta dar pinchazos, y pinchazos a hombres, porque lo que podían leer a él le gustaba pinchar a sus compañeros de trabajo en el gobierno, así que tenía que estar, así que era un hostillador de hombres y debido a el nombramiento que hizo Boris Johnson al señor Pinscher, pues eso fue lo que, esa fue la gota que llenó la copa y entonces ahí fue que vino la renuncia de una infinidad de sus primeros ministros y entonces fue que que renunció entre comillas porque él no ha abandonado la oficina, él simplemente ha dicho bueno, yo renuncio y me voy de aquí cuando haya otro líder de Inglaterra, mientras tanto voy a seguir en el poder, lo importante aquí es que él no ha renunciado debido a las acciones que él ha tomado en el conflicto de Ucrania, en Londres no ha habido, no se han suscitado protestas en contra de las acciones de Boris Johnson en Ucrania, las protestas en Londres son debido a las acciones que se han tomado en contra de la pandemia del COVID-19 y las otras protestas son asociadas al alto costo del combustible que le está subiendo la luz y el otro tipo de protestas es en contra de lo que no se está haciendo de lo que no se está haciendo para detener el cambio climático. Ok, Orlando, fíjate, hay una serie de paralelos con Puerto Rico en la situación de Boris Johnson. Me explico brevemente, para la gente local pues también uno tiene una correlación. Allá le acusan de estar en fiesta cuando todo el mundo estaba encerrado. Aquí en Puerto Rico tú recordarás muy bien nuestros amigos acá que aquí hubo un montón de políticos que hicieron también reuniones y fiestas porque estábamos obviamente que íbamos para las elecciones y hubo que hacer aquel cierre y hacían reuniones y fiestas para recoger fondos. Hacían este cumpleaños, hacían un sinnúmero de cosas. Mientras la gente no podía reunirse ni la familia ni ir a ningún lugar, los políticos de Puerto Rico hacían caravanas, hacían mítins. Todo el mundo se acuerda de eso, lo vieron en televisión, en radio, lo vieron en la calle, estaba ahí frente a nuestros ojos y obviamente aquí pues ya tú sabes, aquí son permisibles, aquí hace cualquiera lo que le da la gana cuando le da la gana y como le da la gana y lamentablemente pues no tenemos una reacción como ocurre en esos países. Allá tú mencionas no las protestas que ha habido obviamente, no solo por la pandemia y porque se ha obligado a la gente a vacunarse como en Puerto Rico y porque también allá el golpe de la inflación, aparte del efecto del Brexit que le dio de lleno, pues tiene el golpe de la inflación, tienes el golpe, por ejemplo también de la situación del combustible, que acá en Puerto Rico lo tenemos, aquí yo no me he visto todavía y que alguien me corrija si puede, ninguna marcha ni protesta ni por el combustible, ni por ninguno de estos asuntos, no hemos visto nada, aquí la gente está conforme, aquí la gente solo va a la calle para hacer una fila, para comprar boletos, para Bad Bunny, pero la gente aquí para las cosas importantes de la vida, no sé yo, defender el medio ambiente, un cambio político, una ley que puede determinar el futuro suyo, de sus hijos o cualquier otra situación que tiene que ver con corruptela, tú no ves a la gente militante, ahora en países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, el pueblo si se levanta porque el pueblo se reconoce a sí mismo y sabe obviamente que tiene derechos y que exige, exige nosotros pues tal vez por nuestra realidad política de estatus y otros asuntos pues tal vez nos reaccionamos igual, pero te digo esto Orlando porque cuando él hacía esos paris, aquí hacían lo mismo los políticos empezando por la gobernadora de aquel momento, claro que sí, aquí había paris gays por todas partes, no se hizo nada con el petróleo pues yo no veo tampoco a nadie que esté protestando en masas en contra del abuso que tienen contra nosotros, no, Luma hace lo que le da la gana y aquí la gente ay, 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 pero nada, aquí nadie se levanta a criar machos decía mi abuela, nadie nos resuelve, ahora Orlando, otro asunto más hablando de otro hombre poderoso del mundo de esta ocasión de Vladimir Putin, óyeme, cada vez que Putin Putin hace alguna declaración, el hijo de Putinka, hace una declaración, a mí obviamente me preocupa muchísimo y estas últimas declaraciones sobre la guerra como provocando y diciendo tiramos un golpe, vente, métanme mano, obviamente esto nuevamente llega a esa línea como dicen en el barrio, del guapo barrio, pidiendo ver quién es el que se atreve a enfrentar con él, ponnos al día precisamente con esas declaraciones inflamadas del presidente Vladimir Putin. Pues mira, aparentemente el señor Putin tiene su oreja escuchando todo lo que está transcurriendo en Europa en estos momentos y entonces aparentemente le llegó a su oficina el rumor de que se está hablando de que la única manera de detener a Rusia es poniendo tropas en suelo de Ucrania y enfrentarse en el campo de batalla en contra de Rusia. Y entonces él a esos rumores pues él está contestando de que pues un vocabulario de puertorriqueño ¿verdad? de Dorito pues tiene tan malo tiene tan malo que lo vamos a estar esperando y como tú dijiste ahorita lo mejor está por venir o sea él en estos momentos está ordenando que sus tropas descansen para supuestamente comenzar una nueva avanzada de conquista dentro de Ucrania. Y entonces pues hace esta amenaza y supongo que esta amenaza viene debido a las declaraciones de la ex primer ministro de Lituania Nadia Gribas Caut y perdonen si menciono su nombre su apellido incorrectamente y como tú dijiste en un programa anterior esta semana que fue el martes las declaraciones del ex primer ministro de Bélgica el señor Alexander de Cruz que fueron personas que indicaron de que la única manera de vencer a Ucrania en estos momentos es poniendo tropas en suelo de Ucrania en estos momentos como tú bien indicaste se están quemando los sembradíos y cosechas de frío allá en Ucrania según lo reporta el reportero Igor Lushenko y lo curioso y lo curioso es que por allí pasaron los senadores Lindsey Graham que es el diopi republicano y el senador Richard Blumenthal que es del partido demócrata y estos individuos lo que están diciendo en estos momentos Andrew es que están haciendo un llamado al congreso para que se declare a Rusia como un país que auspicia el terrorismo ok y eso prácticamente si se declara a Rusia como un país terrorista por el congreso de Estados Unidos eso es prácticamente como declararle la guerra porque tú sabes que inmediatamente se toman acciones en contra de cualquier país que auspicie el terrorismo según según la costumbre verdad que ha tenido Estados Unidos y también tenemos el asunto verdad de que aunque en estos momentos Putin controla más o menos un área es equivalente al 49% del producto bruto nacional de Ucrania lo más que me preocupa a mí es que ellos han militarizado la planta nuclear de Zapolicia y entonces han convertido esa planta nuclear en un lugar donde están colocando sus misiles sus baterías de cañones para desde ahí protegiéndose de que están en una en una planta nuclear poder atacar diferentes ciudades de Ucrania desde la planta nuclear de Zapolicia porque conocen de que Zelensky y no se va a atrever a bombardear esa instalación porque puede crear un desastre nuclear que va a afectar a toda Europa ese es su escudo así que en ellas estamos en Ocrania es un escudo que estoy utilizando oye Orlando y otro asunto más quiero que tratemos en los tiempitos que nos queda todavía la situación de la reunión del G20 tu opinión o alguna información adicional sobre lo que está pasando allá en estos momentos pues mira para añadir a lo que tú indicaste el G20 recibió al señor Serguéi Lafrock de una forma fría nadie se quería fotografiar con él por lo menos eso es lo que dice la prensa que nadie se quería fotografiar con él de que cuando vino la cena que hace inicio a esta actividad ninguno de los países del G7 fue y de que en una reunión por consenso se determinó de que Rusia debería permitir que los granos de Ucrania puedan cruzar el Mar Negro y puedan ser distribuidos para para disminuir la hambruna en el mundo y entonces pues esto a mí me está curioso de que haya de que la FLO haya tenido como te diría una situación tan negativa con su visita al G20 cuando él tiene allí muy buenos amigos como lo es China como lo es la India como lo es México como lo es Argentina que naturalmente son países que están alineados más con Rusia que con Estados Unidos y como tú bien dijiste se sintió tan mal en esta reunión y agarró sus motetes y se fue así mismo fue bueno otro asunto más pero que nos queda un poquitito acá de tiempo y quiero que lo cubras por lo menos de la manera posible oye ¿cómo continúa esto que es una noticia recurrente y que acá pues de alguna forma o otra tocamos que son las negociaciones con Irán hemos visto como esto pues se ha quedado en el limbo y en momentos pues se recrudece por la cuestión con Israel en estos momentos ¿en qué nivel están las negociaciones con Irán para el control de su programa nuclear? pues mira en estos momentos debido a la visita de Sergey Latrov a Irán la semana pasada que se reunió con los actos oficiales del gobierno de Irán y para discutir alegadamente cooperaciones cooperación en el desarrollo de energía atómica en este país más diferentes diferentes programas de cooperación técnico y comercial aparentemente la PRO le dijo al gobierno de Irán que tenía que solicitar para poder volver a la meta de negociaciones unas cosas que los que están negociando o sea Europa y Estados Unidos no pueden aceptar lo que están negociando por parte de Europa y Estados Unidos lo que indicaron a la prensa es que no podían decirle o traer a la luz pública que es lo que está exigiendo en estos momentos Irán que completamente bloquea las negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear así que desconocemos qué es lo que está solicitando Irán en estos momentos pero si lo que sabemos es que la reacción de Catablanca inmediata esta semana ha sido de llevar al máximo las sanciones en contra del petróleo de Irán para forzarlos a regresar a la mesa de negociaciones y que no exijan estos puntos que están exigiendo en estos momentos bueno vamos a ver eso nuevamente sigue en un impase yo creo que en algún momento va a tener que resolverse lo más rápido posible más rápido que ligero porque sabemos la impaciencia que tiene Israel y luego con el cambio de gobierno que se va a dar en Israel definitivamente las operaciones hostiles y la guerra que hay entre Israel e Irán que no es una guerra convencional como tal sino hemos visto los diferentes aspectos de esta guerra secreta esto se va a recrudecer y hemos visto también las amenazas que son directas de parte y parte y en algún momento esto lamentablemente va a estallar de la peor manera ahora Orlando para terminar contigo y cerrar acá con otro tema un tema de actualidad y que es un asunto que sigue obviamente recurrente es la cuestión del COVID-19 y en esta ocasión algo que ocurrió en Puerto Rico ocurrió en Estados Unidos también que era que la población se negaba a ser vacunada o por lo menos un por ciento de la vacuna de la población de Estados Unidos de Puerto Rico y otros países inclusive de Europa se negaban a ser vacunados rechazaban la vacuna bueno ahora sucede algo similar pero en la capital de China en Beijing donde aparentemente la población los chinos se niegan a ser vacunados por orden del gobierno ¿qué pasa allí? que esto obviamente es algo nuevo es algo diferente a lo que ocurre en un país totalitario como es China pues mire lo que está ocurriendo en estos momentos en Beijing es que el gobierno de China acaba de anunciar que desde la semana que viene cualquier persona que vaya a entrar a cualquier tipo de negocio ¿verdad? sí comercios restaurantes etcétera etcétera tiene que estar vacunado por lo tanto la vacuna va a ser compulsoria de nuevo en Beijing a estas instrucciones se ha levantado el pueblo porque el pueblo ya no quiere vacunarse así que lo que se está diciendo es que debido a la alta resistencia ¿verdad? de la población a vacunarse en Beijing que el gobierno está considerando en estos momentos retirar la orden de que para la semana que viene todos tienen que estar vacunados si quieren entrar a cualquier negocio de la ciudad de Beijing wow o sea que definitivamente pues como en tantos países a través del mundo hay una resistencia ya la gente pues se ha dado cuenta también que la vacuna no era ningún tipo de inmunidad que no hay inmunidad de rebaño que todo eso es ficción que nos vendieron unas ideas que muchísimas farmacéuticas y grandes intereses se enriquecieron que sigue muriendo la gente hoy mismo creo que murieron 6 personas en Puerto Rico 8 todos los días mueren personas todos los días hay más infectados hay un alza en la ola de infectados a nivel mundial esto en Estados Unidos en la última semana más de 700 mil positivos y vemos que esto no para así que yo creo que ya la gente se cansó del pinchazo o de ser que se yo para algunos conejillos de India para otros tontos útiles que vaya a saber uno lo que es la realidad que ya los chinos y como te digo que la noticia me impactó cuando tú me la mencionas los chinos en un país totalitario como ese donde Xi Jinping dice lo que hay que hacer ahora se resisten precisamente a ser vacunados una vez más quiere decir que obviamente están ocurriendo unos cambios unos desacuerdos bien grandes dentro del país claro ellos quieren que eso sea voluntario que las personas se puedan vacunar voluntariamente yo me recuerda que mañana el departamento de salud de Puerto Rico anunció que iba a ir a las filas el concierto de Bad Bunny para vacunar a las personas que quieran vacunarse en ese momento yo personalmente creo que esa es una muy mala decisión del departamento de salud de venir a aparecer con su trocito o su camión para que la gente se vaya a vacunar en una población de jóvenes que como sabemos los jóvenes están en contra de la vacuna y no me extrañaría que le caigan mañana a pedrazo a pedrada y a rodazo al personal del departamento de salud que se presente allí en las filas del concierto de Bad Bunny para orientar o exigir o solicitar o de alguna manera insinuar que la gente se tiene que vacunar ay Virgen Orlando yo no sé que va a pasar si recordamos si hacemos memoria y no la tienen corta ustedes mis amigos para irnos que después del último gran concierto de Bad Bunny en Puerto Rico es que hubo un boom de COVID-19 y ahí están las estadísticas ahí están los datos ahí están los testimonios ahí están los testigos ahí está la ciencia para que se crea bobo aprende algo de cuando en vez que le viene bien después de aquel último gran concierto es o no es así obvio vamos a ver tal vez esa es la idea Orlando no sé pero creo que es un poquitito agresiva la operación del departamento de salud Orlando gracias hermano una vez más por tu colaboración y tu opinión sobre tantos asuntos a niveles internacionales un placer estar contigo otra vez un viernes en la noche en tu programa recuerden que me pueden escuchar en mi canal de youtube Orlando podcast donde voy una charla cada cada 48 horas así que espero verlo por mi canal y muchas gracias este año por invitarme gracias a ti hermano un abrazo te me cuida bueno mis amigos era el ingeniero Orlando como siempre acá los viernes compartiendo conmigo aquí en la otra realidad tiene su punto de vista controvertible cada cual tiene su opinión yo les respeto a todos a ustedes su opinión como la de él como la de todos aquí nadie lo sabe todo aquí todos compartimos información y aprendemos yo aprendo de ustedes y ustedes pues lo que puedan sacar bueno de lo que yo comparto todo el tiempo con ustedes pues aprovechenlo es parte de la vida este es un planeta escuela les recuerdo una vez más los buenos amigos de Ponce y de los pueblos limítrofes vamos a estar el próximo sábado 16 de julio a Punta Cucho sábado 16 de julio a las 8 de la noche donde vamos a estar allí en la antesala Baifusión la antesala Baifusión el restaurante la antesala esto es en la avenida hostos en Ponce sábado 16 8 de la noche nuestra conferencia audiovisual de impacto código negro Black Code la NSA la CIA la NASA y la información que se supone usted no deba saber despierta durmiente lo que hay más allá de lo aparente y definitivamente la evidencia la documentación las vistas en el congreso los videos firmados por la fuerza aérea por la marina los videos firmados en Puerto Rico que son más de casi dos docenas de videos de impacto en Puerto Rico que usted no ha visto nunca y los va a ver para que despierte durmiente y vea más allá esto no es como le decían lógicamente cambió el paradigma así que hay tiempo ponernos al día de lo que está ocurriendo recuerda que el teléfono contacto para esta conferencia es 787-579-8600 en horas laborables mañana puedes comunicarte mandar un mensaje de texto al 787-579-8600 nuestra producción gracias a ustedes como siempre por estar conmigo gracias a mi productora Denise B que estuvo aquí al ingeniero Orlando Pla este que te habla Andrew Álvarez como siempre conectado con ustedes y una vez más con la música de mi banda erótica te lo digo oye y oye bien sayonara buenas noches ojo voy de entierra despierto despierto el miento ah recuerda que el que conoce el secreto posee el poder eso es parte de del tema y del asunto se me cuida mucho buenas noches no 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 Gracias.